Un Clásico más se va a jugar este fin de semana aparte del Superclásico Cruceño, Clásico del Norte de Santa Cruz de la Sierra. Vuelve el Clásico del Norte en la ciudad de Santa Cruz. Este domingo se enfrentarán Gavira de Montero y Sport Boys de Guarnes. Por un lado, los azucareros tienen la esperanza de hacer un buen papel en la Copa Cine Center. Trabajando a puertas cerradas, continúan conociéndose futbolísticamente. Estamos en esa etapa de conocimiento del equipo, de complementarlo con los compañeros. Pero después todo es lo normal, hay que trabajar. Vamos a trabajar bastante y llegar bien a la Copa Cine Center y ojalá mucho mejor para el campeonato. Todos los campeonatos son importantes. Creo que ahí vamos a tener un parámetro de donde estamos parados, de qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Creo que va a ser dos partidos muy importantes donde también nos va a dar ritmo futbolístico. Y esperamos llegar de la mejor manera y ojalá, Dios quiera, podamos pasar de fácil. Por otra parte, llegas por vos que viene con un nuevo trabajo y un partido amistoso. Esta será la oportunidad de afianzar su nuevo equipo. Sí, la verdad que sí, es una linda experiencia. Estoy muy contento de estar aquí, de tener nuevos compañeros, un lindo grupo. Y poder jugar un clásico de Santa Cruz del Norte. Así que aprovecharé al máximo la oportunidad si me toca jugar y apoyar con todos mis compañeros. Con muchas ganas empieza esta Copa Cine Center que sirve para ir soltando, para ponerlo bien para el torneo. Y bueno, obviamente es lindo seguir pasando de etapa, de fase. Así que seguramente el profe ya en esta semana trataremos de plantear ese partido, de ir hablando. Y bueno, el profe ver a quienes son los más indicados para que jueguen. El Clásico del Norte se jugará en el Estadio Gilberto Parada de la ciudad de Montero a las 15 horas. Partido de ida por la Copa Cine Center.